la raza que quedó esa rampita de 10 20 30 40 pies los 8 de la ala todos hasta arriba para acá qué te parece eso no lleva a mutallo ni nada a solos y fuimos no hay que darle una limpiadita a la curva y eso es todo por hoy quede bien limpiecito todo ahí quedó en la esquina otro otro pedazón más o menos y quedó cada vez a tiempo ahora primo no fue la tirada del día de hoy está por allá qué lado para acá todo eso la esquina doble un poco también ahí empezamos ya empezamos oh de esta banqueta para aquel lado terminamos ya están sacando la estaca los estripeadores ahí quedó vámonos ya tiraron otro pedazón seguimos un la herramienta no no pero no 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 ¡Gracias!